que tal como estáis espero que muy bien lunes 13 de marzo sean ustedes bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias por aquí aparece el sumario las ocho noticias de las que os voy a hablar hoy y vienen cosas súper interesantes vamos a comenzar con apple pero también vamos a hablar de cosas muy interesantes de próximos lanzamientos vamos a hablar de oneplus de opo bueno de un montón de cosas realmente jugositas vamos con ello cuando leí esto la verdad es que me sorprendí bastante aunque no deja de ser algo que puede que la compañía acabe haciendo de hecho hay bastantes probabilidades pero sigue pareciéndome una tomadura de pelo y de verdad esto lo hago desde el más absoluto de los respetos pero cuando ya empiezas a recurrir tanto en el mismo error según el blog surcoreano jeux 1 1 2 2 los iphone 15 y 15 plus no darían el salto a los 120 hercios lrpo sus paneles continuarían siendo oled y la misma tasa de refresco de 60 hercios hablamos de teléfonos de más de mil euros y aunque los paneles al parecer serían mucho más eficientes no quita que mantener estos 60 hercios es una medida impuesta para empujarte a los modelos pero pienso que bueno ojalá algún día enten en razón al respecto y aunque ojalá esta información acaba resultando falsa pero claro te pones a pensar y a mirar y tirar de hemeroteca y no tiene pinta os acordáis de meizu para que no lo sepa no te preocupes porque tampoco fue un actor muy relevante en el mercado de la telefonía móvil aunque tuvo lanzamientos bastante bastante top es más incluso llegó a lanzarse a la aventura del mercado global y no salió muy bien bueno el caso es que meizu sigue existiendo no ha llegado a desaparecer en ningún momento y ahora llega de nuevo con un cambio de imagen este es un nuevo logo y creo que se vería mejor sin las letras no bueno pues en china han presentado el diseño de los nuevos meizu 20 series solo el diseño que son el fruto de una noche de pasión entre un iphone y un galaxy descaradamente además han presentado flying 10 su capa de personalización y flying auto que es bueno esto mismo pero para el coche aunque no entiendo muy bien qué es lo que pasó para que volvieran a china y dejaran en el mercado global es más me hizo tenía oficinas en españa y en otros países y de la noche a la mañana oye mira que nos piramos así que bueno si esto hace que de nuevo vuelva a lanzar productos tanto como en el pasado bienvenido me hizo la gama media 2023 me está decepcionando vale tengo pendiente todavía que no sé todavía cuando se lance los redmi note 12 y puede puede que ahí tengamos algo bastante jugoso de hecho ya ha habido alguna filtración a próximamente esta semana de hecho tenéis análisis del xiaomi 13 light el oneplus north 3 se ha presentado en china aunque allí se llama oneplus ace 2v y la hoja de especificaciones completa la tienes en la fuente de la descripción pero bueno un poco por resumir aquí tenéis cosas bastante interesantes una pantalla enorme con una resolución que se acerca al 2k y un brillo altísimo para ser un gama media un chip dimensity 9000 de mediatek hasta 16 gigas de memoria ram ojo a esto y 512 de almacenamiento carga rápida de 80 vatios y el precio os lo muestro ahorita mismo creo que puede ser un cacharro sumamente interesante ojito con este teléfono os voy a hablar de los opo find x6 series la parte bueno es que tengo ya algunas especificaciones bastante jugosas y luego os hablo de la parte mala que si se acaba cumpliendo a esto no le va a gustar a nadie aquí tenemos algunas especificaciones del opo find x6 con ese mediatek dimensity 9200 un pedazo de microprocesador triple cámara trasera batería de 4800 mAh y una carga rápida de 80 vatios todo esto es potenciado en el opo find x6 pro snapdragon 8 de segunda generación una pantalla de 6,82 pulgadas triple cámara trasera firmada al completo por sony y con sensores muy top batería de 5000 mAh carga rápida de 100 vatios inalámbrica de 50 vatios certificación ip68 pinta a telefonazo cuál es la parte mala bueno pues la parte mala y es lo que ha comentado en twitter ice universe nuestro famoso gatito es que si bien el xiaomi 13 ultra por fin llegará a nivel global no así el opo find x6 pro no llegaría a nuestros territorios se quedaría en china ya es oficial el google input output 2023 o como se conoce coloquialmente como el io bien este evento es principalmente para desarrolladores porque es donde vemos ya versiones mucho más avanzadas de los diferentes sistemas operativos básicamente android pero también presentan cositas de android auto en su momento de fucsia a ver qué ha pasado con fucsia porque no se sabe nada de ello chrome o west bien pero además del software también suelen mostrar cositas a nivel de hardware por hacer una quiniela puede que llegue por fin la pixel tablet que lleva un año que si sale que si no el pixel 7a seguro será uno de los protagonistas en años anteriores y para evitar filtraciones también mostraron próximos dispositivos de gama alta así con meses de antelación los pixel 6 en 2021 los pixel 7 en 2022 así que veremos los pixel 8 bueno al menos una probadita está la posibilidad ahí y qué hay del plegable pues no se sabe nada de hecho han parado totalmente las situaciones sólo se ha visto una posible imagen del dispositivo una imagen real de alguien yendo en el metro y que alguien lo ha fotografiado pero bueno esa es mi guiniela de vayan roy un tuitero bastante conocido en el sector ha mostrado ciertas especificaciones del google pixel 7a evidentemente en twitter y me parece muy interesante pantalla oled de 6,1 pulgadas 90 hercios procesador google tensor g2 memoria ram lp ddr5 y almacenamiento ufs 3.1 sensor principal sony imx 787 de 64 megapíxeles y otra gran angular de 12 megapíxeles carga inalámbrica de 5 vatios y android 13 bueno este último dato creo que era más que evidente así que si este smartphone de salir a un precio ajustado cuidado con el resto de gama media porque se echarán a temblar principalmente porque si buscas una buena fotografía vídeo yo creo que no hay muchas dudas los google pixel son el mayor referente no sólo en android sino en telefonía móvil en general cuidadito también con este dispositivo y como ves poco a poco la gama media por fin se empieza a animar seguramente si te hablo de lin yu chen no te suele pero si te digo que es una persona un ingeniero que ha trabajado además en una escala bastante importante en cuanto a su puesto en tsmc y en micron technologies la cosa se empieza a ponerse ya cuando samsung entra en la ecuación le hace una oferta y lo contrata samsung no se rinde con exynos y está dispuesta a todo para que su división de semiconductores sea exitosa en el medio plazo hace unos meses también contrató a kim ho pion ex ingeniero de apple y además de para sus exynos estos movimientos tienen mayor sentido para la división de semiconductores si pensamos que samsung foundry de mejorar procesos y tecnologías sería el socio de apple y de qualcomm tsmc ahora mismo es quien parte el bacalao pero no es ninguna sorpresa si os digo que el resto de marcas vale vamos a decirlo así no venían con malos ojos que samsung ahora ya fortalecida y con algo mucho más robusto regrese a hacer microprocesadores sobre todo en la gama más alta vamos a terminar con una imagen una simple imagen sin especificaciones ni nada publicada por tec doctor es donde vemos lo que se supone es el motor razor 2023 el próximo plegable tipo concha de motorola y dónde está la pantalla externa ojito que todo casi todo eso que ves con acabado espejo podría ser pantalla incluyendo una triple perforación para las dos cámaras y el flash de esto se hable ya hace unas semanas algo que personalmente pues no veo necesario quiero decir puedes poner pantalla hasta llegar a las cámaras y ya está no de hecho sería incluso más económico más que una pantalla perforada bueno tengo que esperar no sé exactamente cuándo se va a presentar este dispositivo pero algunas fuentes apuntan a que sería en algún momento del mes de mayo así que está a la vuelta de la esquina y esto es todo lo que ha dado de sí este recopilatorio de noticias espero te haya gustado te haya servido hayas pasado un buen rato y hayas aprendido y también refrescado toda esa información tech tienes las fuentes en la descripción suscríbete dale a like que sabes un poco lo típico y por supuesto os estoy leyendo en los comentarios nos vemos próximos vídeos chao